El máster en patología y cirugía del segmento posterior del globo ocular se imparte en las instalaciones del centro de oftalmología Barraquer. Se trata de un programa semipresencial que está desarrollado con el objetivo de revisar exhaustivamente los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del segmento posterior. Como objetivos y puntos claves deseamos compartir nuestra expertise, la expertise de nuestros oftalmólogos a través de las últimas innovaciones en el campo. Adquiriréis conocimientos necesarios para fortalecer el criterio diagnóstico y además poder potenciar la seguridad y las habilidades en el consejo para nuestros pacientes. Todo ello conforma un máster muy completo y que os dará grandes capacidades para llevar vuestra actividad habitual.